¡Hola! ¡Bienvenidos a Saludso Vitality TV! ¡Power Duay Ecos! Hoy es viernes 13 de diciembre. Saludso y Vitality te traen esta edición especial junto a Liga de Quito, donde los jugadores y miembros del cuerpo técnico compartirán sus experiencias alrededor del fútbol y te darán recomendaciones para que puedas mantener un estilo de vida saludable. Arrancamos con Pablo Repeto, director técnico del cuadro Albo, quien nos cuenta acerca de la sana convivencia dentro del equipo. Para tener una sana convivencia, lo fundamental es ser tolerante, respetuoso. Creo que no pueden existir riñas ni conflictos. Sí, de repente puede haber alguna discusión normal, pero no más allá, porque creemos que a partir de esa sana convivencia uno se va a sentir como en el ambiente, y va a dar lo mejor resultado. Es fundamental el compromiso, el compromiso de poder respetar las reglas que se proponen dentro de cada grupo de trabajo, en el caso del fútbol, reglas que impone el cuerpo técnico. Saludos a Vitality TV. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Nos trasladamos a una de las posiciones más difíciles dentro del campo de juego, el defensa central. Hernán Pellerano, jugador y líder dentro de Liga de Quito, conversó en exclusiva para las cámaras de Salud de Vitality TV sobre la importancia y los beneficios de hacer ejercicio. El deporte es un juego donde una a los compañeros, donde hay mucho compañerismo. Nosotros creo que los que somos profesionales nunca lo fuimos desde chiquitos, sino que siempre jugamos por una pasión, por el compañerismo. Es un trabajo en equipo donde te ayuda a pelear no solo por vos, sino también por el compañero. Entonces tiene muchos factores importantes. Así que todo lo que hagan deporte, todo lo que hagan fútbol, todo lo que hagan deporte colectivo, es muy bueno para, no solo para uno mismo, sino para establecer un grupo de amigos y pelear no solo por vos, sino también por el compañero. Y más allá de que llegues o no a ser profesional en cualquier deporte, lo más importante es también la salud, lo que llevas por dentro. Creo que el que hace deporte va a tener una buena salud y así que es muy importante. También conversamos con Yorcaev Reascos, hijo del gran Neyser Reascos y delantero del primer plantel de liga. En exclusiva, comparte su experiencia al venir de una familia deportista y sobre la importancia de tener un grupo unido para lograr los objetivos. Bueno, en mi familia todos hemos sido deportistas, creo que lo llevamos en la sangre y bueno, mis padres me han inculcado que el deporte es un buen camino para seguir en mi vida. Entonces lo hemos, bueno, lo he trazado desde muy pequeño que jueguen formativas de liga y la verdad que no me arrepiento de seguir este camino. Cuando tienes un grupo unido es más fácil ir hacia un objetivo ya planteado, entonces cuando tienes un grupo unido nadie te gana. Soy Yorcaev Reasco y envío un saludo a Saludsa Vitality. Si quieres incentivar a tu familia o amigos a tener una vida más saludable, comparte este video y dale un me gusta. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra próxima entrega de Saludsa Vitality TV. Si aún no eres parte de Saludsa Vitality, visítanos en www.saludsa.com.